En materia de protección civil y emergencias, frivolidad es cero. No seamos frívolos y sobre todo cuando en este momento hay dos personas fallecidas, consecuencia de la dana, tres desaparecidas y estamos realmente evaluando todas las circunstancias concurrentes. O sea que frivolidad es cero, sobre todo en un sistema nacional de protección civil como es el español, que es uno de los sistemas de protección civil más potentes que hay en el mundo, me atrevo a decir. Y donde una de sus características principales es la coordinación y la cooperación entre todas las instituciones, entre gobierno central, comunidades autónomas, entes locales, sociedad civil, etcétera, etcétera. O sea que frivolidad es cero y menos ante la situación que hemos vivido.